Algunos me planteaban que era histórica, que no recordaban una reunión de todos los gobernadores de la Argentina fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en un símbolo del país federal que tenemos que construir entre todos, el Presidente y sus socios, que son los gobernadores de todas y cada una de las provincias argentinas. En este caso hemos decidido ya desde el principio de la gestión con los gobernadores hacer reuniones periódicas y temáticas en distintos puntos del país para avanzar en una agenda grande de temas pendientes, precisamente con el objetivo de avanzar hacia un mayor federalismo, un desarrollo más equilibrado y homogéneo a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio, y en el día de la fecha hemos tenido precisamente una agenda bastante amplia, en donde uno de los temas que se trató fue la devolución progresiva del 15% a las provincias, en donde todas las provincias han firmado un acuerdo, un convenio con el Gobierno Nacional para avanzar precisamente en esta devolución gradual, y hemos tratado otros temas que hacen a la necesidad de la reforma del sistema tributario, del federalismo fiscal, cuestiones más coyunturales que tienen que ver con, por ejemplo, la redeterminación de precios de la obra pública o el financiamiento de las cajas provinciales no transferidas, una reunión a agenda abierta que duró casi 3 horas, Gobernador, y aprovecho para agradecerle al Gobernador Ghiaretti su amabilidad y su hospitalidad. Se firmó el acuerdo con todos los gobernadores, es una propuesta del Gobierno Nacional, pero consensuada y trabajada y debatida y discutida durante bastante tiempo con todas las provincias y llegamos a este convenio que es el mejor convenio posible, dadas la circunstancia o la situación difícil desde el punto de vista fiscal que heredó el Gobierno Nacional, pero con la decisión política del Presidente de avanzar en este y otros tantos temas que hacen a la construcción de un país federal. Empezaron las autorías del ANSES en varias provincias que no tienen transferida la caja de seguridad social, el sistema de seguridad social, y vamos a seguir avanzando en esta línea, independientemente de eso quedamos en juntarnos próximamente con todas las provincias que tienen esta situación para ver si podemos tener mayor previsibilidad en este tema. Ministro, buenas tardes. Pablo Rivero de la agencia TELAM. Tengo entendido que uno de los puntos del acuerdo tiene que ver con que los gobernadores quedan habilitados a futuro recurrir a la vía judicial si así lo consideran necesario. ¿Esto podría tener un impacto? A futuro, digo, ¿no? Bueno, acá hay cuestiones todavía a resolver y las provincias tienen, por supuesto, el derecho de ir a la justicia si así lo consideran. Hay un tema del stock del problema de tantos años en los cuales este tema no se resolvió y por supuesto también hacia el futuro y las provincias tienen la posibilidad de, si así lo consideran, si toman esa decisión, de recurrir a la justicia. Por suerte, con el tema de la obra pública estamos al día con los pagos, por lo menos, del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Interior, Obras Públicas y Vivienda. Las provincias así lo reconocen también. Ahora necesitamos generar previsibilidad en los futuros pagos porque esto de alguna manera también va a posibilitar el abaratamiento de los costos de las obras en construcción. Vamos a trabajar en conjunto con las provincias para generar esa sistematización y regularización de los pagos futuros, pero hemos avanzado mucho estos 5 meses en ponernos al día. Quiero recordar que la mitad de las obras públicas en la Argentina durante el 2015 no habían recibido un solo peso y prácticamente la totalidad de la obra pública desde octubre no había recibido un solo peso, con lo cual estuvimos los primeros meses trabajando y poniéndonos al día, no solo en tema del pago, también en la reconstrucción de los expedientes, que estaban algunos perdidos y otros incompletos, pero hoy la buena noticia es que estamos al día y que ya estamos también trabajando para generar condiciones para revitalizar la obra pública y sobre todo con el horizonte puesto en el empleo de la construcción que es muy importante. Hubo un reclamo de las provincias, sobre todo patagónicas, en términos del gas, ya algunas provincias electrointensivas habían planteado lo propio y quedamos en armar una reunión en los próximos días con el Ministerio de Energía para ver si encontramos una solución a este tema. Dos consultas, una, cuál es el costo fiscal estimado por la Nación del esquema de devolución que han acordado con las provincias y la segunda, usted ayer hizo un esfuerzo importante en separar esta reunión con los gobernadores de las negociaciones que se llevaban adelante en el Congreso por la ley antidespidos. Sí, lo hemos dicho en más de una oportunidad en estos 5 meses de gestión, acá no hay toma y daca, no hay negociación de una cosa por otra, el Presidente tomó la decisión política de avanzar en el sentido de un mayor federalismo, de una mayor equidad en la distribución de los fondos, y esto es independiente de las leyes que se discuten en el Congreso de la Nación. Independientemente de eso, muchos gobernadores han planteado en línea con lo que piensa el Presidente, que la ley de doble indemnización no es el camino para solucionar la crisis estructural de empleo que tiene la Argentina, un país que desde hace casi 5 años no genera empleo privado y que tiene que generar medidas, iniciativas en este sentido, que hagan al fomento de la inversión, a medidas que incentiven la inversión y la creación de empleo, como el proyecto de empleo joven que hemos mandado al Congreso y el paquete de leyes que hacen a generar mayor competitividad en las pymes sobre todo, que son las que generan más del 70% del empleo en nuestro país. Respecto al costo fiscal, acá hay un planteo también de ver si en la medida de lo posible podemos también ponernos al día en deudas cruzadas que tienen la Nación y la provincia, así que una estimación final del costo fiscal de esta medida todavía no la puedo hacer. Para el Gobernador Schiaretti, tengo entendido que iba a plantear el tema del déficit de la caja de jubilaciones junto con el Gobernador de Santa Fe. Quería saber si tuvo alguna respuesta del Ministro. Sí, la que acaba de mencionar el Ministro Frigerio, que vamos a tener una próxima reunión con todas las provincias que no transferimos las cajas de jubilaciones para resolver esta situación, porque al devolver el 15% a todas las provincias, que sin duda es una medida de estricta justicia, volvemos a quedar en desventaja las provincias que no transferimos las cajas de jubilaciones, porque a las otras provincias que las transfirieron, la Nación le soporta el déficit del sistema jubilatorio provincial transferido. Ahí quedamos en desventaja, hicimos ese planteo que fue avalado por todos los gobernadores que no han transferido las cajas y el Ministro manifestó claramente la decisión del Presidente del Gobierno Nacional de avanzar también en solucionar este problema. De allí, de que comienzan las auditorías en las diversas provincias para determinar el déficit y de allí también lo que acaba de manifestar el Ministro, la decisión de convocar una próxima reunión donde participe también el ANSES para avanzar en este tema. Usted habló de cuestiones tributarias, el Gobernador Schiaretti en su momento planteó la posibilidad de reemplazar ingresos brutos por un IVA provincial y entiendo que hay algún acuerdo al respecto, no sé si fue ese el tema de discusión o si hubo otros temas tributarios en cuestión. Sí, en general todos coincidimos en la preocupación de no contar con un buen sistema tributario a nivel federal y a nivel subnacional, la Argentina tiene una presión tributaria enorme, más del 40% de nuestros productos son impuestos, es quizá el país con mayor presión tributaria de la región y tenemos que evidentemente trabajar sobre eso y también sobre la calidad de los impuestos, hay impuestos que distorsionan la actividad económica que tenemos que reemplazar por impuestos mejores, por supuesto que también tenemos que trabajar en simplificar el esquema tributario y quedamos en que la próxima reunión íbamos a tratar este tema más específicamente, por supuesto con reuniones previas por parte de los equipos técnicos y los ministros de Economía, de Hacienda de todas las provincias y los funcionarios del Gobierno Nacional. ¿Puede dar detalles de cómo se va a devolver este 15%? El 15% se va a devolver en 4 años a razón de 3 puntos por año, en 5 años a razón de 3 puntos por año y además de eso hay una facilidad de las provincias de obtener créditos 6 puntos porcentuales de este 15% el primer año y 3 puntos adicionales cada año, con lo cual si sumamos el 3% que recupera anualmente la provincia más el financiamiento, en 3 años estaríamos dentro del esquema del 15%. En nombre de los gobernadores o por lo menos de la provincia de Río Negro, nosotros queremos destacar este encuentro de hoy que se suma al primer encuentro que tuvimos con el Presidente 48 horas después de asumir y que se suma a los diálogos bilaterales que cada uno de los gobernadores tenemos con el Gobierno Nacional, con el Presidente, con el Ministro del Interior y con todos los ministros. Para nosotros es sumamente importante destacar esto porque en un país federal con tantas diferencias entre las regiones y entre las provincias, encontrar un marco donde podamos discutir los problemas generales de todos para nosotros es sumamente importante. Y destacar este gesto del Gobierno Nacional, el tema de la copercipación, la actitud del Gobierno Nacional podría haber sido que lo resuelva la Justicia en los tiempos que la Justicia lo quiera resolver y quizás muchos de este acuerdo de hoy hubiese pasado hasta el propio mandato de este Presidente o los mandatos nuestros. Sin embargo, en vez de jugar a gastar tiempo, en vez de jugar a la judicialización de los temas, lo que ha primado aquí es el diálogo y es la búsqueda de los consensos. Y tiene más valor todavía la actitud del Gobierno Nacional en el hecho de que todos asumimos y conocemos la situación de déficit fiscal que tiene el Estado Nacional. Todos los pactos federales que se han firmado han sido para detraer recursos a las provincias y este es el primero que se firma para ponerle recursos a la provincia. Si bien es cierto que hay un fallo de la Corte de la Nación, también está dicho por la Corte de la Nación que prefiere acuerdos y no resolución judicial. Y justamente creo que también estamos escuchando eso que planteó la Corte. En segundo lugar, es un cambio sustantivo en la relación entre el Gobierno Nacional y las provincias. En las últimas décadas ha habido un trabajo de acuerdos bilaterales con los gobiernos donde se ha supeditado o la disciplina partidaria o los apoyos y la extorsión para determinados apoyos y este Gobierno Nacional no ha extorsionado a las provincias y eso es un cambio sustantivo de una calidad institucional muy pocas veces vista en la Argentina. Y este reclamo no es caprichoso, tiene que ver más bien con una cuestión histórica que es la que nosotros planteamos. Pero felizmente hoy creo que podemos llegar a este acuerdo, que lo valoramos. No ha sido fácil y creo que, bueno, como en todas partes, en todo acuerdo, cuando hay diálogo, las partes tienen que ceder para ponerse de acuerdo. Y creo que en ese sentido el conjunto de los gobernadores han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí quiero rescatar, como he dicho porque hace un momento el Ministro Frigerio resaltaba que hoy ya se ha reactivado la parte de la obra pública. Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, nosotros damos fe que es así, todavía quedan algunas cuestiones pendientes que seguramente él va a ir coordinando. Lo mismo creo que el conjunto de las provincias, así como las provincias del sur, reclaman con respecto al tema de la tarifa del gas, que nosotros también lo hacemos. Provincias como la Rioja, que son electrointensivas, nosotros hacemos el reclamo y también ya hemos obtenido el compromiso del Ministro Rogelio Frigerio para coordinar con el Ministro de la Energía para que esto se pueda llevar adelante y terminar con esa injusticia que significa distribuir iguales a lo que somos desiguales. Y cuando hablamos de desiguales no hablamos de que somos de segunda o de tercera, sino hablamos de desiguales porque vivimos en climas diferentes. La Rioja, por ejemplo, no tiene un río sobre superficie, lo cual no puede obtener agua a bajo costo, tanto para el consumo humano. Pero bueno, estas son las desigualdades, las asimetrías que nos tocó. No obstante eso, somos orgullosos, como seguramente, como riojano y el conjunto riojano que me acompañan hoy, nosotros nos sentimos orgullosos de la tierra y por eso creo que el punto más importante para resaltar, más allá de la predisposición del Ministro del Interior y del conjunto de los gobernadores, es destacar que este es un gran paso del federalismo. Bueno, yo simplemente ratificando todo lo que han dicho mis colegas gobernadores y resaltando el diálogo, la comprensión y la generación de confianza. Resaltando que el diálogo es el que nos permite unirnos y encontrar soluciones. Quiero agradecerle al Ministro Frigerio y a los colegas gobernadores el esfuerzo que han hecho para venir a sesionar aquí a nuestra Córdoba. Y como les dije a ellos, les digo también a las amigas y amigos de la prensa de otros lugares, si ustedes aquí se sienten bien, los cordobeses nos quedamos muy contentos. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa. Pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países. O parte de un gran país hispanoamericano. Lo que ahora se llama Argentina era el territorio ubicado más al sur de la América del Sur, que después de la conquista, fue organizado por los reyes españoles en el virreinato del Perú. Parte del actual territorio argentino estaba incluido en las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires dentro de ese virreinato. En 1776, la corona española funda el virreinato del río de la Plata, que ocupa aproximadamente los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El eje de la economía se encuentra en la ciudad de Potosí, productora de grandes cantidades de plata. Y se elige a Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Cuenta la leyenda que es tanto el mineral extraído que con él se podría hacer un puente entre América y España. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convierte en la capital del nuevo virreinato. El imperio español parece volver a florecer. Pero aunque nadie lo sabe, está a punto de derrumbarse. En 1808, el rey de España, Fernando VII, es capturado por el emperador francés Napoleón, que impone en el trono a su hermano José Bonaparte. Las ciudades españolas se rebelan y forman juntas en nombre del rey preso. Agrupados en la Junta Central de Sevilla, buscan expulsar a los franceses y mantener su autoridad sobre América. En 1810, la Junta Central se derrumba ante los ataques franceses y España queda bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Al llegar las noticias a América, algunas ciudades deciden formar juntas. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y una región mexicana llamada El Bajío expulsan a las autoridades coloniales. Mientras que México, Lima y Montevideo se mantienen fieles a un consejo de regencia español. En el Río de la Plata, la revolución se expresa en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El grupo revolucionario que desplaza al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cuenta con el apoyo de la milicia criolla con la que busca asegurarse la adhesión del resto del virreinato. Con la revolución de mayo comienza el proceso de independencia de las colonias españolas en el cono sur. Paraguay y Montevideo se oponen a la revolución, no así las zonas rurales de la banda oriental. Mientras que el ejército de Buenos Aires es derrotado en Paraguay, Montevideo se rinde en 1814. Una expedición enviada por la primera junta obliga a Córdoba a la obediencia y avanza al norte para ocupar el Alto Perú. La expedición comienza con un triunfo pero finalmente es derrotada. El poder está dividido. Durante años ni revolucionarios ni realistas pueden pasar más allá de Salta. Para los lugareños la guerra se convierte en algo cotidiano, en el centro de sus vidas. entre 1812 y 1815 diferentes grupos patriotas impulsan cambios políticos aunque no se animan a declarar la independencia. En 1815 el gobierno revolucionario apoya el plan del general José de San Martín atacar a los realistas en Chile y avanzar sobre el Perú. Los territorios revolucionarios americanos están convulsionados por luchas y divisiones. En Buenos Aires los dirigentes a pesar de sus diferencias coinciden en dos premisas. Ganar la guerra contra los realistas y mantener un sistema de gobierno centralista con sede en esa capital. El líder revolucionario de la Banda Oriental Gervasio Artigas en contra del centralismo porteño propone un sistema confederal en el que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. Artigas es respaldado por Entre Ríos Corrientes Santa Fe la zona de las Misiones la Banda Oriental y durante un breve periodo Córdoba. Para 1815 el territorio revolucionario en América está dividido en dos. El Virreinato del Río de la Plata se mantiene en poder de los revolucionarios. México Nueva Granada Venezuela y Chile caen bajo el poder realista. En 1816 el sistema revolucionario rioplatense supera una etapa crítica. se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires pero mantienen el enfrentamiento con el litoral. Para disminuir la tensión se elige a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Potosí Cochabamba y Charcas que hoy pertenecen a Bolivia son algunas de las regiones que declaran la independencia. En cambio algunas provincias que hoy son argentinas como Santa Fe Corrientes y Entre Ríos no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos. el conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas. El nuevo director supremo Juan Martín de Poirredón reafirma el gobierno centralista y apoya al general José de San Martín que inicia su campaña a través de los Andes. San Martín liberará a Chile y Perú y así contribuirá a la caída del poderío español en América del Sur. Pero en las provincias unidas el alto costo de la guerra debilita al gobierno central que delega en figuras destacadas de cada provincia la capacidad de reclutar hombres y recursos para la lucha. El sistema revolucionario vuelve a entrar en crisis y se disuelve en 1820. En el virreinato del río de la Plata el actual territorio argentino está dividido en tres intendencias. Salta del Tucumán Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Los gobiernos revolucionarios subdividen esas intendencias coloniales Cuyo es separada de Córdoba Tucumán de Salta y el litoral artiguista se desvincula de Buenos Aires. Cuando en 1820 se derrumba el poder central la única organización política que se mantiene son las ciudades y las zonas rurales que las rodean es decir las provincias. Se intenta crear jurisdicciones más grandes luego del derrumbe del poder central la llamada República de Entre Ríos y la República de Tucumán pero pronto fracasan. quedan entonces 13 provincias y más tarde se agregará Jujuy. Cada una de ellas posee autoridades propias muchas sancionan una constitución provincial y en algunas surgen líderes locales que se convierten en caudillos. Salta Tucumán Entre Ríos Santa Fe y la Banda Oriental han sufrido la devastación de la guerra. Buenos Aires en cambio con pocas acciones militares en su territorio exporta grandes cantidades de cueros y tasajo. Su aduana le permite aumentar su poder sobre las demás provincias y volcar sus recursos contra los indígenas y en pocos años duplica el territorio hacia el sur. En el interior el fin de la guerra reactiva los circuitos comerciales cuyo con Chile el norte con la nueva república de Bolivia mientras que el litoral y Córdoba se vuelcan a la producción de cueros para el mercado atlántico. Las nuevas tendencias comerciales lejos de contribuir a la unidad fortalecen las divisiones. A mediados de la década de 1820 las provincias se reúnen en un congreso constituyente para volver a crear una unión y sancionar y sancionar una constitución. El intento fracasa al enfrentarse a dos grandes problemas. Por un lado la guerra con Brasil desencadenada cuando la banda oriental apoyada por las provincias unidas se levanta contra la dominación brasileña. Mientras que los rioplatenses obtienen importantes victorias militares los brasileños bloquean el puerto de Buenos Aires principal fuente de ingresos de las provincias unidas. Con la mediación de Inglaterra se resuelve el conflicto y nace un nuevo país independiente la República Oriental del Uruguay que se separa de las provincias unidas. Por otro lado el congreso constituyente se enfrenta a una profunda división en el ideal de Estado. Dos corrientes surgen de este enfrentamiento los unitarios quienes sostienen que el gobierno central creado durante la revolución es el fundamento de la soberanía nacional y los federales quienes defienden la soberanía de cada provincia. aunque el grueso del interior es federal y los principales dirigentes unitarios son porteños hay muchos federales porteños y varios unitarios en las provincias. en la constitución en la constitución formulada por el congreso de 1826 que nunca entra en vigencia se denomina por primera vez al nuevo país como República Argentina. Con la disolución del congreso constituyente y el regreso del ejército de la guerra contra Brasil que toma partido por los unitarios se desata una guerra civil. en el litoral el intento unitario de hacerse del poder fracasa al poco tiempo Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos y Corrientes se afianzan como provincias federales el resto de las provincias se aglutina en la unitaria Liga del Interior conducida desde Córdoba por el general José María Paz La contienda se resuelve a favor de los federales y a comienzos de la década de 1830 las 14 provincias suscriben el pacto federal Aunque legalmente las provincias son iguales entre sí el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas ha firmado en el poder desde 1835 logra imponer su orden sobre el resto de la confederación Por medio de la diplomacia o de la fuerza obtiene gobernadores adeptos en todas las provincias afianzando su poder a través de un único partido federal Esta política le genera grandes enemigos la provincia de Corrientes que lucha varias veces contra él los antiguos unitarios un grupo de federales antirrosistas y un puñado de intelectuales conocido como la generación del 37 todos se oponen fuertemente al gobernador porteño Rosas intervienen en las luchas internas de la República Oriental del Uruguay apoya a los blancos que se enfrentan a los colorados los franceses los franceses aprovechan estos conflictos y bloquean el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840 entre 1845 y 1847 lo vuelven a hacer esta vez junto a los ingleses Rosa supera los conflictos y logra el reconocimiento internacional de una zona política autónoma en América del Sur es un momento de apogeo pero uno de sus aliados más importantes el gobernador de Entre Ríos justo José de Urquiza se levanta en su contra ya que Rosas impide la libre navegación de los ríos lo que perjudica a las provincias del litoral que no pueden competir con las exportaciones porteñas a Urquiza lo apoyan Corrientes los opositores emigrados los colorados uruguayos y Brasil este conflicto se resuelve con el triunfo de la alianza antirrosista en la batalla de Caseros en 1852 Rosas se exilia en Inglaterra donde residirá hasta su muerte con el fin del Rosismo comienza una nueva etapa en la confederación la mayoría de las provincias acepta renunciar a su soberanía en favor de constituir una nación en Buenos Aires llegan al poder los antiguos antirrosistas ahora anucleados en el partido liberal que se opone al modelo de país de justo José de Urquiza al que ven como un nuevo Rosas el conflicto termina con la separación de Buenos Aires de la confederación argentina Urquiza es elegido presidente de la confederación y la nueva capital pasa a ser Paraná un año después en 1853 se sanciona en Santa Fe la constitución nacional Buenos Aires Buenos Aires no acuerda con una unión en la que no tenga privilegios ni tampoco con entregar los beneficios de su rica aduana durante los ocho años en que permanece separada de la confederación Buenos Aires prospera gracias al aumento en sus exportaciones de lana y cuero en cambio la confederación enfrenta grandes problemas económicos y muchos de sus dirigentes creen que no existe futuro sin Buenos Aires la tensión va creciendo y en 1859 se desata la guerra las tropas de Urquiza triunfan en la batalla de Cepeda se firma un tratado de paz y se vuelve a incorporar a Buenos Aires a la confederación argentina pero los enfrentamientos continúan y en 1861 se libra la batalla de Pavón en la que los porteños salen vencedores su líder Bartolomé Mitre es elegido presidente aunque las 14 provincias se rigen por la constitución nacional y una autoridad central Mitre pretende un estado con predominio de Buenos Aires en 1865 el gobierno de Mitre firma el tratado de triple alianza con Brasil y la República Oriental del Uruguay contra Paraguay juntos desatan una guerra larga que en Argentina es impopular y resistida concluye con la destrucción socioeconómica del Paraguay que pierde a la mayor parte de su población masculina Brasil y Argentina se apoderan de una parte del antiguo territorio paraguayo durante el conflicto se forma un ejército que por primera vez depende fuertemente de las autoridades nacionales y no de las distintas provincias bajo las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda el Estado Nacional afianza su poder sobre los particularismos provinciales apoyado en un vertiginoso desarrollo económico aparecen el alambrado de los campos el ferrocarril y los inmigrantes europeos que solucionan la escasez de mano de obra en 1880 dos candidatos se enfrentan en la elección presidencial el general Julio Argentino Roca quien había conquistado territorios al sur de las fronteras exterminando a los pueblos originarios y el gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor Julio Argentino Roca triunfa Carlos Tejedor impulsa la sublevación de Buenos Aires para preservar su autonomía ante el Estado Nacional en respuesta las autoridades nacionales derrotan militarmente a la provincia rebelde en 1880 la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que será llamada La Plata entregar la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita a la provincia más poderosa en 1884 el ejército se apodera sangrientamente de los territorios aborígenes del Chaco esta región y la Patagonia conquistada por Roca pasan a ser territorios nacionales dependientes del gobierno central en la década de 1880 con el mapa argentino casi idéntico al que conocemos hoy la existencia de un poder central consolidado una sola moneda y un solo ejército nacional se cierra el conflictivo y complejo proceso de construcción del Estado argentino pero otros procesos se abren y continúan los habitantes de ese Estado van a afrontar la conformación de una nueva sociedad la aparición de un nuevo sistema político y la afirmación de una economía capitalista que provocarán conflictos luchas de intereses acuerdos y distintas alternativas que llenarán la historia argentina del siglo XX que llenarán la historia que llenarán y distintas que llenarán la historia de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.